Bienvenidos, himno de escorpio, ascendente, luna, vamos, vamos, con la creatividad, vamos a ir haciendo la lectura de estos días, siempre va a ser a tiempo divino, quedaros con aquello que os resuelve y lo que no, pues lo dejamos de lado, pero siempre hay algún mensajito bueno para recibir. Bien, la runa que tenemos en medio, ¿vale? Es bunho invertida, quizás os sintáis que no conseguís, que no tenéis esos logros, que no conseguís vuestros objetivos, como que todo esté un poco, quizás desmoralizados, con falta de motivación, pero vamos a cambiar esto, ¿sí? Las runas además de ser un susurro, de aconsejarnos, de hacernos ver las situaciones, las personas, el cómo está todo a nuestro alrededor, también pues nos advierten en cierta forma de lo que está pasando, que no vemos, o que vemos y no queremos ver, y lo que hace es ayudarnos, pues a cambiar. Claro, si nosotros vemos que por aquí no es, cambiamos, pero si no lo vemos y seguimos y seguimos y seguimos, pues nunca llegamos a ningún sitio. Así que es como que hay cambios, hay que hacer cambios. Tenemos a Inwood en la parte material, creatividad, nuevos inicios, nuevos proyectos, con lo que podemos, podéis, Scorpio, podéis materializar algo nuevo. En la parte mental, en la parte de aire tenemos Nautiz. Esto es, en la situación en la que estáis ahora, es una prueba, ¿vale? Para algunos de vosotros es el amor, porque tengo aquí a Evo, para algunos de vosotros es en el amor. En el amor, o en situaciones de proyectos, de trabajo, ¿de acuerdo? Pero yo creo que es un poquito más enfocado para algunos de vosotros en el amor, es que no os sentís motivados en vuestra relación. O, para aquello de vosotros que no tenéis relación, como que no os veis capaces, ¿no? De conseguir una relación, de tener pareja, de compartir. Bien, en base a esto, en las diferentes posibilidades de cada uno de vosotros, como os resuelve la energía en general, porque no podemos hacerlo de uno a uno, os sentís desmotivados, que no conseguís aquellos objetivos que os proponéis, pero podéis materializar cosas, podéis conseguir lo que queréis con un cambio de formas, de maneras. Creatividad, nuevos inicios, como os decía, es una prueba de esto, para que vosotros hagáis un momento de introspección y veáis que necesitáis en vuestra vida y que no, porque tenéis una energía ahora mismo de haber perdido el norte, de no saber qué hacer. Entonces tenéis la dualidad, ¿no? Es como no consigo lo que quiero, no sé por dónde ir, porque aquí te igual que invertida es como que estáis perdidos, no encontráis ese camino, esa estrella que os guíe, pero por otra parte, tenemos esa oportunidad de ver, no os mováis, es la oportunidad de ver qué necesitáis y qué no, porque a lo mejor habéis perdido el camino porque estáis con los pensamientos de que necesito, que quiero, que deseo, que siento, los pensamientos están ahí poniéndoos a prueba para que realmente escojáis la dirección. En la parte emocional es, llevo como os he dicho, y es pareja, reunión, encuentros, por eso decía que para aquellos que no tenéis pareja hay encuentro, hay una pareja, llega la pareja, llega una personita especial, llega alguien, porque es un encuentro, pero hay que ir a buscar aquello que es lo mejor para nosotros y siempre en armonía con la humanidad, no de forma egoísta y no de forma más terrenal y rígida. Me invento, pues quiero este proyecto porque me va a dar 100.000 euros, pero ¿eso realmente es beneficioso para ti y para todos? Lo mismo con la pareja, es que quiero a esta persona porque es rubia con ojos marrones, pero ¿realmente esa persona es buena para ti y tú eres buena para ella? ¿sí? No porque necesites 100.000 euros o no porque necesites a un pibón a tu lado, ¿vale? pibón, entre comillas, para gustos los colores, siempre lo digo, tú vas a ser mejor o tú vas a ser feliz. Error, error. Estereotipos fuera, programas, creencias, etcétera, fuera, fuera, fuera todo eso. Es momento de reconduciros. Si estáis en pareja, vuestra pareja os va a ayudar a hacer los cambios que necesitéis. Si os sentís desmotivados en la pareja, que ya no hay chispa, habladlo con la pareja porque aquí está luego, sí o sí. Mi consejo es, para aquellos que queráis coger el consejo, hablarlo. Mira, pues yo qué sé, tú no quieres viajar, yo sí quiero viajar. Bueno, tampoco hace falta dar la vuelta al mundo, pero hacer alguna cosita para motivarnos, pues hacer excursiones, hacer salidas. Pongo ejemplo como los colores, ¿eh? Igual. Vamos a ver las otras unas que nos faltan. Es nuevo inicio. Es hacer un cambio. Y no tiene por qué ser un cambio de pareja, ¿eh? Iluminación, avance, que nace. Iluminación, avance. Nuevos inicios, iluminación, avance, la antorcha que nos guía, perfecto. Poner luz en lo que necesitáis y en lo que no. Vale. Aquí vais a estar, vuestra energía es, os sentís cansados, os sentís agotados, físicamente, como energía vital. Y por eso habéis perdido también la fuerza para continuar, daga, transformación. Pero eso va a cambiar. Vale. Apoyaros. Habéis perdido el norte, os sentís desmotivados también físicamente, cansados. Aquí es. Hay una transformación. Hay, como os he dicho antes, un amanecer. Después de la oscuridad, ¿no? Viene la luz. Aquí Dalgaces nos aporta luz, claridad, como nuevo. Igual que Inwood que os he dicho, o sea, como algo nuevo, como un nuevo, uy, parece que, sí, que hemos limpiado el cristal, sí, y todo se ve con mucho más claridad, mucho más luz. Apoyaros en una persona, en una pareja, en un amigo, compañero, compañera, en alguien. Alguien os va a ofrecer ayuda, alguien va a compartir, os va a hablar, vosotros vais a hablar. Pero, pero, no sé, aquí Mercana Invertida, ¿vale? Es, no seáis egoístas. Lo pone aquí. No lo he dicho. No seáis egoístas en el sentido de que, vale, nuevos inicios, ¿no? Vamos a hacer cambios. ¿Qué necesito? ¿Qué tal? Pero, aquí os está avisando Mercana de, no cargues con toda la responsabilidad tú, pero tampoco te quites toda tu responsabilidad, ¿de acuerdo? Así que, aquí hay que encontrar un equilibrio y no arrasar. Aquí sería como, no arraséis con nuevos inicios, transformación, todo hacia adelante, ¿sí? Desde la parte egoísta. No. Aquí es, vamos a ir haciéndolo siempre lo mejor que podamos. Desde el conocimiento que tenemos aquí, desde las lunas que nos ha dado este conocimiento, nos da esta información, pues, usar esta información de la mejor manera posible. ¿Qué es lo que ya no me motiva? ¿Qué es lo que yo ya no necesito? ¿Por qué no tengo, no estoy con fuerza, con movilidad, con ilusión? Vamos a cambiarlo. Si es con pareja, vamos a hablarlo. Si encontráis una nueva, si encontráis una personita, no vayáis a opinión con ella de yo quiero, yo deseo, yo tal, yo primero, no. Vamos a conocernos, vamos a ir caminando juntos. Y si es un proyecto, estáis acompañados en el proyecto también, en la parte material, en la parte económica, en la parte de profesión. Vamos a hablarlo. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Qué ficha movemos? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Venga, vamos con el mineral. Por eso os decía, que con información de cómo está la energía, de cómo estamos nosotros, pues, eh, podemos ir gestionando nuestra vida y siempre de la mejor manera posible. Siempre de la mejor manera posible. Pues, para cambiar, para evolucionar, para crecer, es perfecto. Es totalmente perfecto. Y el mineral es, oh, Lolita. Afán de lucha y progreso, superación de obstáculos. Perfecto. Aquí es tal cual, superación de obstáculos. Lo que os acabo de decir, no lo voy a repetir. Así que, vamos a por todas, pero haciendo las cosas lo mejor que podamos, sepamos y que, y como lo tengamos que hacer. Espero que os haya gustado. Dadle al like, suscribiros, iré valorando la acogida de los vídeos y, si voy viendo comentarios vuestros, si voy viendo likes, seguiré subiendo vídeos de runas, de horóscopos, semanalmente. Así que, espero vuestro apoyo, si queréis darlo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! Gracias. 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 Gracias.